buenos días buenas tardes buenas noches lo que corresponda somos quisiera y ricardo y vamos a hacer un boxing de esto que no sabemos que es una cajita que viene así con aquí con un código de barras vale 12 euros se llama shootout versión que macarra macarra y tampoco somos un cartas transparentes para jugar en la playa para juegos más 18 porque se ve que el juego tiene un componente de atizarse no porque las cartas sean cosas que sean pues eso palabras ni situaciones bueno pues primer problema ahora son cartas super chulas verdad que sí son transparentes si es una carta transparente pero porque más 18 si son números porque te tienes que pegar y tienes que hacer cosas que para un crío a lo mejor no pero es plástico plástico sí sí es práctico es práctico eso es más carna macarra otro macarra un macarra real del 12 a vale las que serían como los soltacaballo rojo y negro de los mazos de plástico bueno y esto donde están aquí están las instrucciones las cartas las instrucciones son listos y nada más así aquí está como se hace el central de cómo se hace la bueno pues ni idea hemos acertado no bueno ya os contaremos hechos que grabaremos algún vídeo de partido como se jugó y tal bueno pues muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos gracias